Padre Santo a estas personas que representan a todas las familias de nuestra universidad. La Navidad nos invita a reunirnos como hermanos, como hijos de Dios, como personas que generamos paz, salud y bienestar, unidos por la esperanza de un futuro mejor. Entendemos la Navidad como un momento para extender con unidad esa mamá amiga y para dar ese abrazo de amistad con calidez, fraternidad y solidaridad. Querido niño Jesús, durante estos días de alimento queremos recorrer el camino de la mano de María, tu Madre, sostenidos por el auxilio del Espíritu Santo, para que tu amor se revele en plenitud en cada uno de nuestros corazones en esta Navidad. En nombre de las autoridades de la Universidad de los Andes, saludamos y le damos la mayoría de bienvenida a su eminencia rebeldísima, al pasado Inrique Cardenal Porras Cardoso, amigo de los meridinos y de la Universidad, y acompaña a un señor Luis Enrique Rojas, obrido auxiliar de la criócesis de Mérida, acompañados de miembros del FIER. En nombre de la comunidad universitaria, vaya un especial agradecimiento al grupo de Rinaldos Voces de Santa Rosa, a los jóvenes que tradicionalmente hacen el papel de San José y la Virgen María, por acompañar en esta Santa Misa. Gracias al Correo de Niños de la Universidad de los Andes, a la Correo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y a la Orfeo Universitaria. Difundamos pues a celebrar la Eucaristía, para ofrecer a Dios nuestra presencia, nuestra alabanza y nuestro amor. Esta es nuestra acción de gracias en este día especial. Para iniciar en una alegría esta celebración, vamos a tener con nosotros a Voces de Santa Rosa, y seguidamente el Orfeo Universitario le trae un presente muy especial, la suminencia a Balthasar Enrique Cardenal Corrés Cardoso. Muy buenos días, feliz Navidad. Que este Aguinaldo Tarranda, quisimos arreglarlo para esta ocasión tan emotiva, recordando un artículo que escribió el señor Enrique Balthasar, el Cardenal, recién ordenado Cardenal, titulado El Cardenalito. Y él nos hacía referencia en ese artículo escrito en Frontera Digital, que es con ese Aguinaldo lo recibieron en el Paramo, si no me equivoco. Y bueno, evocando un artículo bastante delicioso, donde representa la riqueza que tenemos dentro de nuestra música, dentro de nuestro acervo cultural, popular, que está a la misma categoría de altos filósofos y grandes estudiosos. Y si mal no me equivoco, más o menos dice así el artículo, así que con muchísimo cariño y feliz Navidad para todos. Si se lo saben, lo cantan, por favor. Y bueno, es que no me equivoco, más o menos dice así el artículo, así que con lo que está a la misma categoría de altos filósofos. ¡Gracias por ver el video! 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 sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedle la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Démonos un abrazo de paz Amén 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 ¡Gracias! Este es Jesús, el esperado de las naciones. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso a los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 De los cielos que nacen felés, al rey de los cielos que nacen felés. La paz fue mi dueña, le tengo su paz, y el peligro Dios me salve por más. La paz fue mi dueña, le tengo su paz, y yo me voy a dejar de encontrar. La Biblia alegre, porque estás subiente, la Biblia alegre, porque estás subiente. La luz fue mi dueña, le tengo su paz, y yo me voy a dejar de encontrar. La Biblia alegre, porque estás subiente, la Biblia alegre, porque estás subiente. El peligro Dios me salve por más. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Enseña al Señor a no poner nuestro corazón en las cosas pasajeras, sino en los bienes eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Palabras. Gracias por ver el video. Enrique. Por favor. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. por ver el video. Le quiero pedir adiós también por nuestros compañeros que se encuentran privados de libertad, como nuestro compañero Vilca Fernández, que se encuentra muy delicada de salud en estos momentos y nos recibe atención médica, por nuestro compañero Héctor Huaycaycuro Fernández, dirigente de la UFTM, y por todos los presos políticos que día tras día siguen resistiendo, no se obligan y nos siguen dando un gran ejemplo de dignidad. También le quiero agradecer a todas las almas nobles de nuestra universidad, con su oración y con su fe en Dios, mantienen viva la llama de la esperanza. Y por supuesto, a todos ustedes que manteniendo vivas nuestras tradiciones, podemos garantizar en nuestra Universidad de Los Andes, la alegría y la esperanza que tanto nos hace falta en nuestro país. Recordemos que los pueblos que abandonan sus tradiciones, renuncian a su identidad. Por eso les quiero agradecer a todos. Espero que este año 2018 sea un año de dicha, de paz, de prosperidad, de libertad, y sobre todo, de dignidad para todos los venezolanos. Muchísimas gracias por tanta entrega, muchísimas gracias por tanta lucha, muchísimas gracias por tantas oraciones. De verdad que Dios lo bendiga y esperamos que en 2018 sigamos teniendo universidades puertas abiertas y que muchos estudiantes, muchas personas, sigan formando y perteniendo la casa que dense los sueños nuestra Universidad de Los Andes. Palabras del profesor Mario Loni Chirossini, rector de la Ilustre Universidad de Los Andes. Muy buenos días, un saludo muy cordial a nuestras autoridades eclesiásticas que hoy nuevamente nos acompañan, a nuestro Cardenal Ulamino, como decimos ahora, Baltasar Aquique, nuestro nuevo Obispo Libertario Democrático, a Reinaldo, nuestro sacerdote de quien nos sentimos muy orgullosos, sobre todo por su participación en la última huelga de hambre. Saludar a Patricia, nuestra vicerrectora, nuestra reina, a quien nos llamamos cariñosamente Baudirio, nuestro embajador de Colombia, que nos ha acompañado año tras año en esta misa y a sus señores foses, a el gremio Ciprula, que nos está acompañando, a miembros de consejo universitario, ulandinos, a todos ustedes que año tras año nos están acompañando. Y yo tengo que siempre hacer un poco de historia, historia de la Navidad en el edificio del Rectorado, que ha sido un ícono ya en esta ciudad y en el país. Recordar a Luis Rodríguez. Luis Rodríguez era un obrero, un vigilante, que junto a nuestra extinta difunta Josefa Romero e Ivo, son los que diseñaron el primer árbol de Navidad. Y los que permitieron esta decoración que año tras año se sigue manteniendo. Y que ahora, todo ese cuerpo de trabajadores, encabezados por Ivo, Chuy, Alfredo, Joel, Santo, que son los que engalanan este hermoso edificio año tras año. Yo quiero pedir un fuerte aplauso para todos. Como siempre, recordar que esta misa de Aguinaldo, según nuestro cronista por la vía de los hechos, Leonardo León, dice que no se celebraba por allá hace más de 50 años en la Facultad de Medicina. Y hace 10 años, porque estamos cumpliendo 10 años de esta primera misa, reunidos, luego de el encendido del árbol navideño, Johnny Díaz, Leo León, Leonardo González, Pico, dijimos, ¿y por qué no rescatamos nuevamente una tradición como es la misa de Aguinaldo, pero de madrugada? Que nos volvamos a reencontrar como hermanos, como cristianos en este espacio, y que sea en el sitio más emblemático que tiene la universidad, como lo es el aula mayor. Y por qué no le pedimos, en aquel momento, a nuestro arzobispo, no era cardenal, que por qué no nos hacía la misa un día antes que empezarán las misas de Aguinaldo. Se ha mantenido, señores, hemos tenido 10 años consecutivos haciendo la misa con Baltasar. Fuerte aplauso a nuestro doctor Honoris Causa. Y, por supuesto, yo debo recordar con mucho cariño la gente que año tras año ha participado. Por ejemplo, el Servicio Jurídico siempre nos ha colaborado con los alimentos, ha sido ya una tradición. Pero hay una persona, pero hay una persona muy especial que se entusiasmó con la idea de la misa de Aguinaldo y se fue para la Bonac. Su marido trabaja ahí en esa facultad también, con un decano cómplice como Darío Agaray. Y dijo, ¿por qué no hacemos las panderetas que se usaban hace muchos años? Me refiero a Raisa Ojeda de Ilija, que yo estoy seguro que donde esté en este momento está oyendo esas panderetas y alegrándole ese espíritu. También debo pedir por la gente que se nos fue, por Hilda Torre, que siempre nos acompañó en esta misa. Y, por supuesto, por la señora Delfina Volcánez, fallecida hacia el medio, quien es la fundadora del Coro Santa Rosa, que también nos ha acompañado año tras año durante estos diez años, señores. También debo pedir por la salud a nuestros enfermos, por nuestro buen amigo Michel, que esperamos que nuestras oraciones lo recuperen. Y una noticia que no es muy buena, pero tenemos un ex-rector bastante enfermo, como lo es Michel Rodríguez, y yo creo que nuestras oraciones van a servir para que ellos se alienten y pide un fuerte aplauso para que les recomporte el espíritu. Saludar también, por supuesto, a todos los coros, no solo al Coro de Santa Rosa, al Coro de Pase, que nos ha acompañado casi los diez años, a los niños cantores de la ULA, a nuestro orfión, insignia orfión universitario, un aplauso para ellos. Y también expresar nuestro agradecimiento a todos aquellos que han hecho posible que hoy tengamos el aula mayor adornada, organizada de esta manera. Yo me estoy refiriendo, en primer lugar, a todo el personal de secretaría, Blanca Busto, Mercedes Abendaño, Jenny Ramírez, Alí Rosario, que nos ha permitido año tras año, por aquí está, año tras año, poder ofrecer ese compartir que tenemos allá afuera, a Samanta, a Antonio Marquez, a Luis Contrera. Y bueno, no perdón la situación política, este año no íbamos a dar ningún tipo de refrigerio, ni el chocolate, ni nada, o sea, imagínese comprar leche en este momento. Bueno, y siempre a Blanca que se le ocurre martillar a cuanta cosa ve caminando, dijo Blanca, ¿y por qué no le pedimos la leche a Progal? Bueno, entonces ahí está Miguel Irín, que colaboró con 500 litros de leche para poder tener este compartir el día de hoy. Y quiero expresarle, señores, desde la última misa, pasado un año, este gobierno ha puesto a prueba nuestro talante democrático pacífico, más de 100 personas han dejado su vida, han derramado su sangre en nuestras calles, personas, señores, que lo que tenían era fe, fuerza y esperanza, que es lo que nos ha tratado de quitar este gobierno a lo largo de muchos años. Pero no solo muertos, hablamos de más de 3.000 detenidos, y todavía queda un saldo de presos políticos. Por fortuna tenemos Libra Pancho, tenemos Rafael Cueva por acá, pero hay una larga lista de universitarios que también merecen nuestra solidaridad y nuestro apoyo. Un país en el que no hay alimento, en el que no hay medicina, en el que la inseguridad está matando más de 30.000 venezolanos al año, un país que ha sido declarado por organismos internacionales como un Estado fallido, un país que ha sido declarado por la misma Organización de Naciones Unidas, como estamos entrando en una emergencia compleja, porque no solo hablamos de crisis humanitaria, sino de crisis social, crisis política, crisis en todos los órdenes. Declaraciones oficiales donde le piden a usted carta buena conducta para ser candidato, no le dejan borrar las fotos en los tarjetones, le cambian de centro de votación, vale decir, un gobierno, unos poderes, encauzados en causar desesperanza, pero que no lo han logrado. Y creo que el mensaje que podemos tener en este momento, señores, se resume en tres grandes palabras. Fe, señores, fe en nosotros, fe en lo que puede hacer el venezolano por recuperar la democracia y la libertad de este país, señor. Fuerza para que no desmayemos, señores. Y, sobre todo, esperanza por un mejor país. Y yo aquí no puedo dejar de hablar sobre nuestra universidad y tengo que recordar a uno de nuestros doctores, honoris causa, el padre Ugalde. Él escribió hace unos cuantos años, si mal no recuerdo, en el año 2013, un pequeño artículo que se titulaba La Universidad Asediada. Y nos comparaba con un castillo medieval, en el cual, bueno, el castillo medieval tenía agua alrededor, no podía saltar el agua, levantaban el puente y el castillo quedaba aislado de los bárbaros. Y los bárbaros, ¿cómo derrotaban a los dueños del castillo? Por hambre, por sed, vale decir, por asedio. Bueno, eso es lo que ha hecho este gobierno con nosotros, señores. Pabulatinamente, desde hace años, señores, han tratado de llegar al poder universitario de las mejores universidades y de las únicas universidades autónomas del país y que seguimos demostrando, bien como lo dijo Pancho, que seguimos demostrando que somos los primeros en los rankings nacionales e internacionales, señores. Intentaron llegar, en ese asedio al castillo, intentaron llegar por la vía electoral. Y bueno, los universitarios los rechazaron. Como no pudieron, recuerden ustedes hace muchos años el cruento asalto al Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela. Nos quemaron decanatos, nos quemaron escuelas, a nosotros nos quemaron vigilancia, nos quemaron carro. Bueno, ¿cuántas cosas no nos han pasado? Los famosos colectivos, o mal llamados colectivos, esa pila de delincuentes que nos azotó, sobre todo a la Universidad de los Andes, mucho tiempo. Esa cosa que llamó el gobierno programa alma mater que transformó. Como no podían llegar al poder en las universidades autónomas, pues entonces lo que hicieron fue crear 50 universidades. Transformaron institutos politécnicos de extraordinaria calidad en universidades. Y fueron creando y creando y creando y creando universidades, señores, hasta el punto que hay universidades que ni siquiera sabemos dónde funciona ni dónde está su sede. En el CNU miramos a un rector de universidades que decimos, y este señor, ¿de dónde salió? ¿Y dónde funciona su universidad? ¿Y cuál es su universidad? Bueno, se nos ha ido plagando de universidades como para disminuirnos. Pero no lo han podido lograr. Y todavía esos jerarcas gubernamentales quieren que sus hijos estudien en nuestras universidades, cosa que nos llena de mucho regocijo y orgullo, porque reconocen que estas son las mejores universidades del país. Pero además nosotros vemos una constante violación a la autonomía universitaria, no solamente por parte del Ejecutivo, por la vía de estos ministros. No, el Poder Judicial, señor. El Poder Judicial no sólo nos ha impuesto autoridades. Ese Poder Judicial, señores, en el Tribunal Contencioso Administrativo X de Caracas, está permitiendo el ingreso, obligando a la Universidad Central al ingreso de profesores sin concurso. Y el contencioso administrativo de aquí no acaba de dictar una sentencia donde obliga a una facultad a que le dé tal materia, tal asignatura, tal sección a un profesor. Eso es lo que está haciendo nuestro Poder Judicial. Y el Poder Legislativo con aquella fallida Ley de Educación Superior o la inconstitucional Ley Orgánica de Educación. ¿Cuántas cosas no ha hecho estos poderes en contra de la universidad? Y nos han ido ahogando paulatinamente en el tema presupuestario como para que ese castillo ceda ante la presión de los bárbaros. Y no ha cedido. Y yo debo entonces unir esta palabra con lo que he dicho durante nueve años, grado tras grado. Una universidad de 232 años no se derrota así tan fácil. Una universidad que ha visto pasar guerra de independencia, señores. Hemos visto pasar una guerra federal, terremotos. ¿Cuántas cosas no hemos visto pasar en esta noble casa de estudio, la casa de estudio de Fray Iván Ramo de Lora? Y aquí está, señores. Después de 232 años, aquí sigue de pie. Y va a seguir de pie. Nosotros vamos a morir. Y esta universidad nos va a sobrevivir a todos. Pero depende de ustedes, de nosotros, que esta universidad no sobreviva como la tenemos ahorita. Libre, plural, autónoma y democrática, señores. Oración final a cargo del profesor Ramón Zambrano. Oración para este fin de año. Señor mío y Dios mío, estamos llegando al final de este año y por eso queremos agradecerte por todas y cada una de las cosas que nos diste en el transcurso de él. Gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu amor, tu bondad y tu fuerza. Valió la pena cada lágrima, cada oración. Valió la pena cada segundo que esperé porque me concediste más de lo que pude haberte pedido. Te doy gracias porque me diste fe para seguir adelante. Gracias por darme paciencia para comprender y esperar. Voluntad para no caer y fuerza para levantarme si estuve caído porque en las dificultades nunca me faltó tu compañía y ayuda. Gracias por todas las personas que pusiste a mi lado, las que me ayudaron y apoyaron a cada momento. Ellas son tus ángeles para mí. Para el venidero año te pido que me des tu paz para que la comparta con quien no la tenga. Grandeza de espíritu para perdonar y amor para lavar. Concéeme lo que necesito y no lo que quiero. Elimina de mí todo egoísmo. Hazme fuerte para recibir los golpes que me da la vida. Haz de mí un instrumento de tu voluntad y déjame saber qué es lo que tú quieres de mí. Para el nuevo año te confío todas las actividades que emprendas. Ilumíname con la luz de tu espíritu para saber comprenderlas y decidir de la mejor manera cómo actuar. Señor, bendice a mi familia, salud, planes, sueños, finanzas, mi país, mi estado, mi universidad y danos tu paz. Señor Dios, en tu nombre comienza este nuevo año y desde ya te doy gracias por cada instante que en él pueda vivir. Amén. El Señor está con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Bueno, como siempre pues estamos invitados para la arepita de harina de trigo, para el queso, para el chocolate que lo bachaqueó no sé dónde. El Señor Rector, por favor que dejen los instrumentos musicales porque están muy costosos para los otros años que los disfrutemos todos pues que el Señor a todos nos bendiga y que pasemos un rato pues aquí en el patio del Rectorado. Podemos ir al paz. Demos gracias al Señor. Vamos a salir por favor en dos colitas y acercarnos hasta las estaciones de servicio del refrigerio y no podamos dejar las banderitas en las cajitas. Antes que se vayan a comer el chocolate queremos recordar ... 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 la tradicional Misa de Aguinaldo 2017 con el Cardenal Bartasar Enrique Porras Cardoso con el Obispo Auxiliar Luis Enrique Rojas las autoridades de la Universidad de los Andes el Padre Reinaldo quien es también el párroco de la Universidad de la ULA y bueno estaban presentes también el Rector Mario Bonucci Rosiri y la Vicerrectora Académica Patricia Rosesfayle podemos ver todavía hay algunas personas que no se han retirado también pudieron disfrutar de diferentes corales la coral de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales el coro vamos a escuchar acá las personas van a van a entonar a través de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales vamos a escuchar Ciencias Económicas ¡Gracias! 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 de los Andes, podemos escuchar también los tradicionales aguinaldos mientras las personas van saliendo a disfrutar de algún rato de esparcimiento acá en las afueras del aula magna, en los patios del rectorado de la Universidad de los Andes. Para nosotros ha sido un placer poder llevarles a ustedes esta transmisión a través de nuestro canal en YouTube, poder compartir con ustedes y unir lazos con todas estas personas que se encuentran fuera del país y que los llevamos, como decíamos al principio, en nuestro corazón, hulandinos, merideños, venezolanos que se encuentran fuera, con quienes queríamos compartir un rato como es esta tradición navideña de todos los venezolanos. De verdad, un placer. A través de nuestro canal en YouTube también podrá disfrutar a lo largo del día de esta Eucaristía que se celebró hoy, 14 de diciembre de 2017. No queda más que desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. En medio de las circunstancias, la esperanza es lo que se mantiene. Podemos ver las autoridades saliendo. Vamos a tratar de ubicar al Cardenal Monseñor Baltasar Enrique Porras para que les dé un mensaje a todos ustedes. Con permiso. Cardenal. Cardenal. Estamos en vivo a través de nuestro canal en YouTube con la misa tradicional de Aguinaldo. Quisimos transmitirla a través de YouTube por todos los venezolanos, merideños y hulandinos que se encuentran fuera de nuestra frontera y que están luchando por conseguir un mejor futuro. Entonces, quisiéramos un mensaje de su parte para todos los que nos están siguiendo. Un gran abrazo desde aquí, desde esta Mérida Serrana, no solo recordando, sino teniéndolos muy presentes. Y formamos una sola familia que debemos luchar cada uno con la fuerza que podamos por el bien, por ese bien común. Así que el Señor y la Virgen nos bendiga en este tiempo de Adviento y de Navidad, en cualquier lugar de América, de Europa, de todos los continentes donde se encuentra gente merideña poniendo muy en alto el nombre de nuestra patria, de nuestro país, de nuestra región, de nuestra ciudad, de nuestra universidad. El Señor y la Virgen los bendiga a todos. Gracias, Cardenal. Amén. También a mi lado se encuentra Monseñor Luis Enrique Rojas, conocido por todos los merideños como el Padre Quique, cariñosamente. Monseñor, estamos transmitiendo o transmitimos la Misa de Aguinaldos a través de YouTube, de nuestro canal en YouTube, para poder llegar también a todos los merideños y venezolanos que se encuentran fuera de nuestra frontera para que vivieran también este momento de la tradicional Misa de Aguinaldo. Un saludo para todos ellos. Sí, un saludo muy especial para todos los que nos siguen siempre a través de esta señal de ULA TV, que aunque ha sido castigada de una manera injusta, sigue luchando y sigue trabajando para llegar a todos los lugares donde siempre ha llegado y mucho más allá ahora, traspasando fronteras. Para mí este momento es de verdadera alegría y lo tomo como un regalo de Navidad, venir por vez primera a esta celebración de la Misa de Aguinaldo del Rectorado y venir como Obispo Auxiliar, pues un honor, un honor poder acompañarles y que continuemos nosotros y sobre todo en esos tiempos de crisis, haciendo las cosas bellas y hermosas que sabe hacer el venezolano. Muchísimas gracias Monseñor por estas palabras bien sentidas y bien importantes para todos los merideños y venezolanos que se encuentran fuera de las fronteras. De verdad, un saludo para nosotros ha sido un verdadero placer. ULA TV, en medio de las circunstancias y de todo lo que hayamos podido vivir durante este año 2017, siempre queremos llegar a ustedes, siempre queremos estar allí para transmitirles de las mil maneras que podamos, de las formas que podamos, todo lo que acá en Mérida, todo lo que podamos llevarles y también llevarles un mensaje de optimismo, de esperanza, de que los venezolanos, muy pronto, esperamos sea así, podamos estar unidos nuevamente para sacar a este maravilloso país adelante. Por mi parte me despido, mi nombre es María Fátima Rivas, me despido en nombre de todo el equipo de ULA TV que desde tempranas horas de la madrugada hizo posible esta transmisión para ustedes. Gracias. 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 Gracias.